La ofrenda monumental del Día de Muertos del Centro Cultural Tijuana muestra tradición y arte mexicano a través de colores, olores, sabores, pinceles, cuadros y libros, en memoria del artista José Luis Cuevas. Esta gran ofrenda que honra a los ancestros mexicanos llenó de flores de cempasúchil, gastronomía y libros la entrada del recinto cultural, la cual es visitada por miles de personas que llegan para admirar la gigantesca obra purépecha elaborada por artesanos michoacanos que año tras año fomentan en esta ciudad fronteriza la inigualable tradición mexicana. La recreación en el SECUT de este festejo arraigado que brinda a los habitantes identidad mexicana, que ha asombrado al mundo y traspasado fronteras, este año fue dedicado al pintor y escultor José Luis Cuevas, quien recientemente exhibió sus obras ahí. La ofrenda monumental que muestra tamales, pan, donas, vino, libros, pinceles, flores y obras de arte, llamó la atención de niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad que acudieron a admirarla y tomarse fotografías. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.